botas para montaña escógelas adecuadamente seguramente has notado que existe en una infinidad de botas para montaña gruesas flexibles cálidas transparentes transpirantes a prueba de agua altas bajitas consuelas super resistente un panorama abrumador si no sabes cuál es escoger aquí te enseñaré cómo escoger el modelo ideal para ti dependiendo de qué tipo de montaña ascenderás la respuesta invariable de cómo escoger las botas de montaña perfectas para ti es depende te creas disculpa reunirte la emoción de una respuesta rápida hay muchos factores que debes de considerar antes que realizar tu ascenso factores a considerar clima lo primero que tenemos que considerar es el clima puede ser frío o caliente seco con mucha lluvia segundo factor la estabilidad del terreno no es lo mismo caminar una nieve de este tamaño o hielo estilo glaciar en ríos o rocas filosas tercer factor longitud del trayecto debes saber qué tanto vas a caminar y por cuánto tiempo aproximadamente ahora ya que tú conoces todos los pormenores de tu ascenso cuál montaña vas a subir por qué cara vas a ir cuál es la ruta cuáles son sus dificultades estás prácticamente del otro lado con esta información podrás escoger el tipo de bota que necesitas si no estás familiarizados con los tipos de bota que existen en el mercado aquí te comparto una clasificación general botas para montaña según la actividad botas para senderismo o hiking no todas las montañas son el everest cuando practicas senderismo los caminos son creados artificialmente por esta razón no necesitas pasar por terrenos muy complejos o inestables el tipo de bota adecuado para esta actividad es ligera y flexible pero te proporcionará el mejor agarre que un tenis habitual esto te permitirá estar cómodo y caminar distancias muy largas mientras disfrutas del paisaje ideales para climas templados calidones donde el frío no es un obstáculo y no 15 grados no es frío estamos hablando de menos 10 grados donde empieza el frío sobre modelos específicos nuestras recomendaciones son las botas salomon x ultra 3000 gtx y no nos están pagando pero salomon si quieres patrocinarnos ideales si no quieres invertir demasiado pero sin sacrificar su buen funcionamiento luego siguen las botas de excursionismo o trekking muchas personas confunden el excursionismo con senderismo y técnicamente no son lo mismo el excursionismo trekking supone un mayor desgaste físico pues la camina sobre terrenos inestables y no sobre senderos previamente trazados el calzado ideal para esta actividad debe tener suelas semi rígidas estas protegen la planta de pie pero siguen siendo suficientemente cómodas para caminar por tramos largos los tobillos deben de estar cubiertos para brindarte el mayor soporte y evitar torceduras también es importante que sean impermeables para que no se mojen tus pies al pasar por cuerpos de agua o te llueve o lo que sea no quieres terminar con pie de trinchera otro modelo más costoso pero indudable calidad es el de merrill moab 2 mid water proof botas que te van a mantener a gusto en todas las situaciones botas para alta montaña a estas altitudes el clima es muy frío hay poco oxígeno y se te presenta nieve o hielo casi todo el tiempo si no es que rocas muy frías por lo tanto es muy importante mantener a tus pies calientitos secos y con un buen soporte estas botas son muy rígidas y pesadas las suelas son gruesas así que te protegerán tu tobillo de lesiones y evitará a toda costa que se te congelen los pies recuerda que lo único que separa a tu pie de la nieve es la suela esta rigidez también te proporcionará estabilidad el congelamiento de extremidades es muy peligroso y la falta de oxígeno pone de su parte para que esto sea posible uno de los resultados de la hipoxia es concentrar la mayor cantidad de sangre posible en el centro y quitarlo de la periferia por eso se congelan los dedos por eso es muy importante que vayas preparado para evitar también unas botas buenas son elementales también estas botas vienen habilitadas para el uso de crampones que te permitirán caminar sobre la nieve y hielo llega la compatibilidad de las botas que escojas con tus crampones revisa que queden bien en varias ocasiones las botas de alta montaña se presentan como botas dobles que consisten en una bota térmica dentro de otra bota impermeable recomendamos que si tu descenso va a ser largo escojas una suela lo suficientemente gruesa para amortiguar la pisada pese a que las botas de alta montaña deben de mantener tu pie caliente igual es importante que cuenten con la tecnología necesaria para que puedan transpirar porque si no transpiras todo ese sudor se va a quedar dentro de tu pie y se te van a congelar esto puede ser incómodo e incluso peligroso por los congelamientos que ya acabo de mencionarte en cuanto a modelos que recomendamos para alta montaña están las macalú y caracom ambas de la marca esportiva y éstas te las recomiendo para montañas nacionales si fueras a ascender los andes como por ejemplo el volcán chimborazo los modelos ideales serían arcterics de acrux ar scarpa phantom 6000 la mountaineering boots y la vanunce de esportiva si lo que quieres hacer es subir himalayas con montañas de 7 mil metros 8 mil metros checa los modelos de la esportiva de 8 mil metros literalmente hay dos o tres modelos en todo el mercado que pueden hacer ese tipo de cosas algunos tips adicionales escoge medio número más grande es importante que los pies se puedan mover con un poco de holgura dentro de la bota no demasiada nunca escojas unas que te aprieten pues van a afectar la circulación de tus pies y claro que no quieres esto además no quieres ir incómodo en la montaña pruébate las botas con los calcetines según el tipo de calcetín o calceta adecuado para tu ascenso al probarlas ponte ambas botas muchas veces por las prisas cometemos el error de probarnos sólo una usa ambas para saber si te son igual de cómodas camina las cuando te las pruebes camina con ellas ten pequeños saltos cerciórate de que son la mejor opción para ti pisa algún escalón o algo para ver qué tanto se separan los talones de la bota y antes de subir una montaña moldea las antes de hacer tu ascenso úsalas en casa para moldearlas y evita que te rocen o te calcen ve a la oficina con tus botas seguro serás el hit mejor un poco más sueltas la primera vez que las uses en la montaña no aprietes mucho las agujetas deja que la sangre fluya y circule por tus pies si se te mojan sécalas a temperatura ambiente nunca las pongas en califacción chimenea no les pases la secadora de pelo saca sus plantillas y sécalas por separado no las pongas al sol en la sombra ahora que ya sabes diferenciar entre los distintos tipos de botas para montaña ya sólo queda que escojas las que más te acomodan a ti ten en mente que si haces distintos tipos de ascenso no podrás comprar un solo par que solucione todo cada uno será ideal para las situaciones específicas y si no haces caso a esto pues preparte para sufrir y qué necesidad hay de eso como imaginarás no es nada inteligente subir con unas botas de 8 mil metros el pico de orizaba van a ser muy pesadas y de nada van a servir te van a dar mucho calor si tienes alguna duda de qué tipo de bota usar para un ascenso específico déjanosla en la sección de comentarios nos encantará poder ayudarte ahí voy a estar yo mismo tratando de responder todo lo que preguntan y para que puedas estrenar tus botas con mucho gusto en la descripción del vídeo te dejaré un link con diferentes expediciones de montañismo en méxico y algunas en sudamérica tal vez en algún futuro y cuando estás viendo este vídeo ya hay algo en Himalaya no sé chécale por ahí todas incluyen guías profesionales que te mantendrán seguro durante este trayecto si te gustó esta información recuerda darle like al vídeo suscribirte al canal y no dejes de compartir en tus redes sociales comparte y esto fue un blog más de journey recuerda se llama deporte hasta pronto